¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a más cosas de Final Fantasy Freddy Bueno, primero de todo, agradeceros todo el apoyo que dejasteis en el vídeo de ayer, abriendo... ¿Qué abrimos ayer? Los de los muñecos, los vinilo Ah, sí, los muñecos de vinilo, que de hecho nos tocaron muñecos tochos Y nada, que muchas gracias por todo el apoyo chicos y hoy tenemos más Fucón Y vamos a abrir un Golden Freddy Míralo, por favor, o sea, es un Golden Freddy, ¿vale? Que aparte contiene una pieza del Sprint Up Pone, colecciona los 5 muñecos de Final Fantasy Freddy y crea tu propio Sprint Up, ¿vale? Esto significa que, bueno, yo cuando fui a la tienda, solo me encontré con Golden Freddy Pero se encuentran también Foxy, Bonnie, Chica y Freddy Que los he pedido por internet y que me van a tardar unos 15 días, un mes básicamente En llegarme y cuando te lleguen todos te creas al Sprint Up con todas las partes Ah, vale, ya entiendo, que cada muñequito tiene una parte de Sprint Up Uno tiene el pecho, otro el brazo, otra la pierna Y entre todos te haces al Sprint Up, o sea, te hacen que te compres todos para coleccionar Claro, ¿me entiendes? Que en el fondo está bien, ¿vale, chicos? Porque pensamos que te cobran 17 dólares casi por uno Y pues te cobran 17, pues bueno, de todos te regalan uno Te regalan uno, claro O sea, que en el fondo está bien hecho O sea, que puede sonar mal el hecho de, ay, me regaló animatrónicos y me compro todo O sea, no puedo tenerlo No, pero te están dando uno Claro, te los compras todos y ya tienes la colección completa Bueno, la verdad es que yo en la tienda no me encontré nada más que este Si no, os puedo asegurar que había comprado todos ahí en Los Ángeles Y me ha tocado comprado por internet Pero bueno, la suerte que tú ves que me tocó Se me refleja un montón en la caja Mira, aparezco atrás, ¿me oís? Hola, hola Bueno, el tema es que tocó mi favorito, ¿vale? Que es Golden Freddy Es que es mi animatrónico favorito Es Freddy, que a ti te gusta Freddy Pero a mí me gusta el Golden Y lo vamos a sacar y vamos a ver qué tal Y lo otro, chicos, es que me encontré con un reloj de Panachea Freddy, ¿vale? ¿Un reloj? Es un reloj Un fucking reloj que cuesta 10 dólares Que la verdad es que es un poco raro porque son de estos de LEDs Oh, lo que mola es el... ya Lo que me gusta mucho Son como... Sí, ¿eh? Es como la hora del juego hecha en el reloj Pero te tengo que decirte que hay muchos relojes de este estilo O sea, tenéis de anime o tenéis de un montón de cosas No puedo, no puedo A ver, ¿sapoca ahí? Ahí, mira, mira Oh, oh, oh De ver, ya no va Ya no lo hemos cargado Ahí está Oh, Dios mío Mira, son las 5 y once Según esto son las 5 y once, ¿vale? Aquí la verdad es que suele ir a las 7 y media de la tarde Por lo que está mal Bueno, viene aquí un poco apretado Que ahora veremos de qué manera lo sacamos Y podemos ver un poco las calidades y demás Pero bueno, vamos a empezar por la chicha, ¿vale? Vale, dale caña Que es Golden Freddy La verdad es que yo soy muy de dejar los muñecos en las cajas Pero yo creo que este no se merece estar en la caja Así que vamos a ver de qué manera No, no No, Dios mío, acabo de llorar por dentro Creo, tío, que nos va a hacer falta una cosa, ¿eh? ¿Tú conoces ese artilugio llamado tijeras? Sí, claro Esa tijera es el mejor amigo de los unboxing Sí, ¿verdad? Pues ya tenemos al mejor amigo de los unboxing, chicos Que es las malditas tijeras Porque si no es que no va a haber manera de sacar esto Más que nada porque quiero cortar por aquí No quiero cargarme el cartón como tal Porque me gusta mucho el tema de los cartones Soy un poco cartonero Ahí estamos, cortamos por aquí Así que sale, ¿eh? Mira el hombre Hombre, ¿verdad qué, eh? Y ahora ya no hemos sufrido ni hemos roto la caja Ahí que la íbamos a partir Bueno, la marca es de los Funko Que muchos no paréis de preguntarme dónde los compro Los compré, chicos ¡Wua! Oye, está mucho más guapo fuera de la maldita caja, ¿eh? Se nota mal la textura ¡Claro! ¡Wua! Está guapísimo Vale, chicos Ahora sí que os digo que vale mucho la pena este tipo de muñecos O sea, se me acaba de caer el brazo de Springtrap Y el micrófono Mira el brazo Eh, tenemos el brazo derecho de Springtrap No, el brazo izquierdo de Springtrap Míralo Ahí está Mira el brazo de Springtrap, ¿eh? Esto para cuando tengamos todos los muñecos podemos hacer... No se enfoca, no se enfoca ¿No se enfoca? Enfoca, foca Es que encima esto es un bracito ahí enano, ¿sabes? Y tiene enfocado todo lo de atrás menos el bracito Luego lo enfocaremos Lo vamos a poner por aquí Lo que sí que acabo de ver, como bien os comento, es la textura del animatrónico en sí Está muy, muy guapo, miradlo bien Este sí, está muy bien hecho, tío Fíjate en los ojos Está increíble Este muñeco vale mucho la pena, ¿eh? Parece real Sí, sí, parece real Es un animatrónico real, tío Está guapísimo Le parto el brazo No, se puede poner Mira, vamos a hacer aquí un mejunje Podemos hacer... A ver si me lo cargo al final ¿Vas a crear un nuevo animatrónico? Sí, mirad He creado un Golden Springtrap Freddy ¿Eh? Qué chulo, tío Eso está guay, ¿eh? Podría ponerlo de la gana Bueno, le iba a quitar la cabeza pero ya iba a ser un poco hardcore No, vamos a quitarle, vamos a ponerle el original Chicos, aquí tenemos a Golden Freddy Que es totalmente articulable ¿Pero por qué le parto el brazo cada vez que quiero articularle ese brazo? Quiero que te pongas el brazo Es que creo que esto está mal igual Es partible y articulable Es que está un poco raro, ¿vale? Puedes colocarlo tú como quieras Le colocas así un poco el brazo Míralo, ahí está Está en posición como de... De hacerse una... De funcar, ¿eh? En plan, eh, que te engancho por banda Ahora tenemos que colocar el toque final Que obviamente es el micrófono El micrófono se lo pongan muy cerca de su micrófono No, no lo suelo poner ahí Que si no queda un poco raro Vale, es que esta mano está un poco... Se la estoy sacando todo Porque esto de bola la verdad es que a mí me pone un poco nervioso No sé si a vosotros también os ha pasado Pero yo cuando era pequeñito Siempre estos muñecos, si los tocabas mucho Terminaban como desgastándose, ¿sabes? Y no se quedaban picados Y iban como locos Luego parecía que iban bailando to' locos Bueno, aquí tenemos a Golden Freddy con el micro Que la verdad es que tenemos que poner el micro un poco más arriba Ahí sí, ¿eh? Tenemos a Golden Freddy Que como bien nos comento es bastante grande O sea, es bastante generoso En lo que viene a ser tamaño Después podemos ver las piernas Sí, grande, sí Está guapo, ¿eh? Fijaos bien en el tema de las patas O las piernas del animatrónico Oye, lo que más me gusta realmente es La zona de la cabeza, ¿eh? No me quiero imaginar Tiene que ser Foxy o todos estos La cabeza lo que pasa es que le baila un poco, ¿eh? Más de que esté... Está como los muñecos que se mueven solo la cabeza No, pero mira los ojos, en serio Mira los ojos Si enfoca bien Y le pillas bien los ojos Ahí, ahí Están súper bien hechos Ahora, ahora, ahora Acojonante Pero bien hechos Sí, están bien hechos Es más, esto en cuanto me lleguen los otros Os lo enseñaré También tengo pedidos, chicos El set número 2 de... De los muñecos De más pequeñitos Parece que me va a cantar una de flamenco, ¿eh? Es que tú piensas que este muñeco O sea, los otros sean así En plan así diminutos Que los tengo ahí arriba Y este es ya un muñeco grande Y bueno, luego, chicos Vamos a pasar ya es... Al reloj Al reloj de Fanny Cha Freddy De este chulo deportivo ¿Dónde he dejado las tijeras? No alarmas, no alarmas, ¿eh? Vale, vamos a partir Es que encima Esto tiene aquí como una especie de brida Que esto se le conoce en España como brida No sé en otros países Si se le conoce como otra cosa La radera ha quitado o algo así Pero bueno, sí Sí, bueno, es como una... Una esta de plástico Que la aprietas y, pues, no se quita en la vida Vamos a sacar aquí el reloj Y vamos a ver las opciones que tiene Y me lo voy a poner a ver qué tal Esto que esto sería para... Ah, mira, tiene que instrucciones Oye, pero qué manjos No veo nada ¿Qué manjos que son? Ahora ¿Ahora se ve? Veo tus manos ¿Ves mis manos? Lo que tienes que ver es mis manos Ahora Bueno, chicos Instrucciones de un maldito reloj ¿Vale? Que te dice Hora, pulsa el botón Mez, pulsa el botón dos veces Segundos, pulsa el botón tres veces Pulsa el botón y vuelve a la hora original ¿Vale? Tenemos claro que hay que pulsar un botón Sí, no, está claro que el botón hay que pulsarlo Vale Dice, pulsa botón o efectivamente... Vale, ok Es algo así como que pulses botones Para poder ver las cosas Vale Vale, pulsa todos los botones que te la gana Pulso dos veces 5 y 18 9 y 9 Esto sería el mes ¿Vale? Y yo no sé lo que estoy haciendo aquí ahora mismo Y luego tiene como otras opciones por aquí Tiene cosas raras esto, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Si tocamos instrucciones Time setting Push button On center All minute display Push button Madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, si yo quiero Esto es la correa que la gorra está muy chula Para empezar O sea, si yo quiero poner Si yo quiero cambiar esto Ahí se cambia a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces yo toco Yo toco y debería de... ¡No! Eso no me gusta Cámbiate, por favor Es que esto de aquí A ti te sugiere que son botones No, eso parece un tornillito, ¿no? Parece como un anclaje y ya está, ¿no? Parece un tornillito Entonces si yo quiero... Ah, amigo, vale Te voy expulsando Expulsando, vale ¿Y luego qué haces? Da otra vez, da otra vez Ahí, ahí, claro Vale, pues son las... Oh, vale, 7 AM AM es por la mañana Ahora mismo son las 7 PM Vale, porque lo vamos a dejar en las 7 Ahí 7 PM Vale, ¿ahora qué hago? Al otro lado ¿Aquí? No, no Vale, 7 PM Ahí, para cambiar Esto es el mes Diría yo No, 7 PM O sea, me estoy rayando Hostia, tío Hostia, esto se vuelve complicado, ¿eh? 7 PM 7 PM Vale, pero no pasa nada 7 PM No vale Y luego lo otro O sea, yo quiero cambiar el día ¡Cámbiate, hijo de satanás! Esto es como cuando te compras un móvil nuevo Tienes que estar un rato Ojo, ojo, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí, 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 ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale, ahora sí, chicos Son las 7 y 40 creo que son aproximadamente Sí, más o menos Vale, 7 y 40, lo tenemos Si pulsamos otra vez ¿La alarma? Esto no sé lo que es Pues una alarma, ¿es o no? No creo No sé lo que es esto, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llega Pues una alarma, ¿eh? Puede ser, ¿tú crees? No sé, vamos a dejarlo aquí, tranquilo Sí, vamos a dejarlo Vale, básicamente cada vez que tocas Cambia a otro modo Se cambia, exacto Este es el mes Eso es que está claro Exacto, o sea, que esto debíamos de ponerlo a... Ah, vale, vale, que siendo de Estados Unidos El mes está antes Exacto O sea, por lo que estamos ahora mismo en junio A día 28 ¿27? 28 creo que es, ¿no? 28, me la juego No sé qué día estamos ahora mismo Estoy volviendo loco 28 28, vale, ya tenemos ahí el reloj Totalmente Y ahora me lo voy a poner A ver qué tal queda en la mano Oye, la correa sí que está guapa, ¿eh? Sí, te lo he dicho Está claro, chicos, que siendo un reloj de 10 dólares Pues obviamente no podéis esperar la calidad más extrema de vuestra vida Pero yo creo que la correa sí que vale la pena O sea, está muy guapa No es un Roll Royce Pero, ojo, ojo, ¿eh? Ojo Pero queda chulo, ¿eh? Ojo que está Para hacer ahí un par de vídeos de Fanny Chafreddy, ¿eh? Igual, yo, si yo llego a ir al colegio con esto Con mi reloj de Fanny Chafreddy de LED Alucinas, ¿eh? Son las 7 y 40 Más de uno te la pediría para que se lo dejas una horita, ¿eh? Yo, chicos, igual No sé, ¿eh? Pero igual sorteo el reloj también Porque no es algo que yo vaya a utilizar, ¿vale? Entonces pienso que tener algo Que no voy a utilizar para nada Pues oye, igual se lo puedo regalar a alguien Que sí que le vale la pena Claro Así es Pero bueno, sin más, chicos Creo que hasta aquí Ya hemos llegado hoy Tenemos a Golden Freddy A la manita de Springtap Rodeado de sus queridos Mira, ahí están Si son todos una familia Ahí están, ¿eh? Ahí los tenemos Mira, mira cómo se quieren Freddy con Golden Freddy ahí Bueno, esto ya es un poco Hay mucha gente que me ha pedido Hasta que haga historias, tío, con los muñecos Ah, se puede hacer, claro Sí, en plan Hace una historia entre ellos Pero yo creo que ya Bueno, ya veré Ya veré para dónde va la vida Pero, sin más Me despido aquí con mis amigos animatúnicos Y con el reloj de Fanny Chafreddy Que tiene su pulsómetro bien OP Ya sabéis que Dejando vuestros fucolets Me diréis muchísimo Que tenéis mis redes sociales Como Twitter y Instagram Y también tenéis el canal Ya veréis en la descripción Que muchas gracias por apoyar Todos estos vídeos Y que me queda uno más Me queda el último, chicos Donde os voy a enseñar Unos peluches Que vienen de otra madre Y son un poco raros ¿De otra madre? Sí, sí, vienen de otra madre ¿De otra madre? Eso quiere decir que Se pasaron de verga Se pasaron de verga Sin más, chicos Que os os quiero muchísimo Que si apoyáis este vídeo otra vez Y llega a los 40.000 fucolets Sería increíble Y ya hasta que llegara de nuevo El pedido Pues no podría enseñaros nada más Pero sin más Que nos vemos Un abrazo muy pero muy grande Y hasta la siguiente Fucolets Chao